Aquí, que esto es lo que hablábamos antes. Antes estábamos hablando de que Arturo Pérez Reverte ha dicho que nunca ha habido tanta libertad como en los 70, que era libertad total. Entonces, ¿por qué? Porque él podría ver a alguien por la calle como tú y llamarle maricón de mierda. Esto era libre para hacerlo y ahora se tiene que cortar. Ya, y bueno, es que yo estoy harto de los pollas viejas y esta gente tan cascarrabias y gruñonas que dijan por favor, si eres Pedro Picapiedra en el Paleolítico no es mi problema. No, en plan, tener un poco de horizontes. Y yo creo que les sienta mal y en el fondo llevar la contraria es luchar contra la vida de estar equivocado. Entonces, cuando alguien te señala que a lo mejor estás teniendo unos comportamientos, unas actitudes que no son muy agradables ni evocan respeto, pues es normal que te siente mal. Pero si eres un rancio y hueles a caspa, pues no es mi problema. ¿Y tú notas esto? Que hay mucha gente que de repente, lo políticamente correcto, que como dices tú, no estamos tan bien, le provoca como miedo, le vuelve más rancio, más conservador. ¿Esto lo notas? ¿Qué te hace sentir? Sí, y la gente es que es muy pesada y yo estoy harta de escuchar la típica frase de no es libertad, es libertinaje. Y en plan, mira, hija. Ah, esto se sigue diciendo, ¿eh? Bueno, y a las reuniones familiares me tienen abrazada con esta frase. ¿Eso cómo eres? Pues es que yo tampoco lo entiendo muy bien. En plan, libertinaje a qué se refieren? Porque es que no tiene mucho sentido, pero es que si te molesta que voy a con unas medias de rejilla, que es que para mí me parece anecdótico. No he visto nada más anodino, ¿sabes? Ni que estuviera bañándome en sangre de cerdo para protestar en contra de abajo. Porque decíte que solo me he puesto una minifalda y la gente se vuelve loca. A mí realmente me sorprende, pero no sé, a palabras necesitas oídos sordos. El refrenero español siempre ha tenido la razón y siempre la atendrá. Siempre, siempre. Entonces yo tiro el archivo. A día de hoy, en 2020, una persona como tú sigue teniendo jaleo en las reuniones familiares, en plan, comentarios y movidas. Es verdad que igual formamos parte de familias muy progres y nos sorprende esto. Depende del, mi familia es mitad progre, mitad no, pero yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Y yo por lo menos puedo permitirme el lujo de sacar ciertos temas o abrir ciertos melones en las reuniones familiares. Hay gente que sencillamente todavía ni ha salido del armario porque no puede o está en unas circunstancias terribles. Entonces estas cosas siguen pasando. Y por eso yo siempre le digo que realmente yo no hago nada del otro mundo y si hago lo que hago es gracias a X contexto que me permite la libertad de yo estar tan desinhibida o presentarme de esta manera tan descocada, ¿no? Y tan aleatoria y desenfadada. Pero cada uno tiene lo que le toca y es un poco una desgracia que sigan ocurriendo estas escenas a día de hoy intrafamiliares de familias que no aceptan. Ya ni que seas un esperpento como yo o vayas a echar un circo a la calle. Ya no es que no aceptan ni que seas gay. Y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que estamos como con esta niebla de pinkwashing de tolerancia, ¿no? Como ahora todas las marcas están a tope con los maricones y con las modelos andróginas. Todo el mundo ahora, todas las marcas tienen una modelo andrógina, ¿no? Y apuestan por lo no binario. Pero bueno, el capitalismo en nuestro sistema te permite ser lo revolucionario que el capitalismo quiera. Entonces todo dentro de unos márgenes. Pero luego las que están mal, están mal desde siempre.